¡Hey! ¿Qué pasa gente? Estamos en un nuevo video para este canal y esta vez será sobre la nueva tienda. El día de hoy, 13 de enero. Si eres nuevo en el canal, por favor suscríbete y me apoyarás muchísimo. Y al igual, también puede ser que llegue Travis Scott a la tienda. Bueno, tenemos a la reina de hielo de la temporada 7. Tenemos con su mochila que se llama Pincho de Hielo. Tenemos los desafíos de la reina de hielo. Tenemos el pico portahielo, por 800 pavos tenemos a Java Switchway. Por 500 pavos tenemos a God Mufasa. Por 500 pavos tenemos a Antella. Por 1500 pavos que tiene un estilo de más que es Antella Ilustrado. Con su mochila escudo de plumas acero. Tenemos a Morro. Con su mochila el juramento del aplastador. Con sus pico filo del destino y tenemos un estilo de más que es Morro Ilustrado. Tenemos a la delta que se llama Promesa del Amanecer por 800 pavos. Tenemos Ilustrado. Tenemos Canción de Casa. Tenemos Santuario. Tenemos a Criogénica. Tenemos Suerte. Tenemos Pies Inquietos. Tenemos Boxeo de Sombrio. Tenemos Terapia de Baile. Y solo eso. Y bueno gente, eso sería todo. Si te gustó por favor suscríbete. Me apoyarías muchísimo. Y nos vemos en el siguiente video. Adiós.